2 y 2 la cuenta El pincheo aquí viene Conecta, batazo enorme Profundo por el jardín izquierdo La bola se va elevando, se va elevando Se fue la bola Segundo cuadrangular Para Rodgers en el partido 9 por 0 Ganan los tígeres Cuadrangular Pensi, ese batedor rompió la rutina Con un cuadrangular, hazlo tú también Toma Pensi Ya puedes comprar online en nuestra página web Vendamericana.com.br Encontrarás más de 50.000 productos disponibles Ofertas exclusivas y entregas en menos de 24 horas